Yo hace nueve años decidí irme de mi Barcelona natal, donde tenía mi restaurante con estrella Michelin, que estaba fenomenal, y decidí venderme a Madrid y emprender un nuevo negocio, reinventar completamente esa manera de negocio, de restaurante, en Ciudad Nueva, con una oferta parecida, pero evolucionada. ¿Y qué es la audacia para Ramón? Pues mira, primero, trabajar, trabajar, trabajar. Yo siempre digo que nosotros trabajamos con materias primas de lujo, las transformamos y se las damos al cliente para que tenga una experiencia. Y Ramón, al final, es un cocinero que crea historias y que crea experiencias únicas. Lo he tenido en la educación, el ser audaz, el querer es poder, el nunca decir, has llegado, pues siempre puedes llegar, un poco más. Los miedos existen, pero se superan pues trabajando, se superan siendo inconformista, reinventándote constantemente, ver, o sea, ser un poco futurista y ver lo que será tendencia en breve, ¿no? En un futuro. Vais a ver, vais a ver un poco el quién es Ramón y qué es la audacia para Ramón.